Buenas tardes, hola, 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 buenas tardes a todos, eh, ¿os lo estáis pasando bien? Sí, sí, me gusta. Bueno, lo bueno se acaba, como es normal, y bueno, este es el último tema que vamos a tocar ahora. Y nada, dar las gracias al Ayuntamiento por ser el local, a la Junta Directiva por dejarnos tres de conciertos y apoyarnos. Y bueno, vamos a hacer el último tema, no sin antes presentar a la Big Bang, que sin ellos no podemos haber hecho, con todo el esfuerzo que han hecho, no voy a haber sonado esto, y con los cantantes también, y todo, buen burro, he hecho, buen burro. Bueno, tenemos a... A los saxos, Manuela Levaloa. Pedro Ego. Manuel García. Carlos Chimillas. Jesús García. En los metales tenemos, por troponias, bueno, en la tuba que tenemos es Jesús Galván. Pedro García. José Antonio Alcalá. La trompetería... Antonio Sércer. Aficia Rodríguez. Y Octavio Gallán. ¡Bravo! La base rítmica tenemos al bajo, Joan Vallán. A la guitarra, José Luis Calvo. En el piano, profesor de la escuela y director, que ha venido a última hora a ayudarnos, Manuel Hernández. Otro profesor de la escuela, Raúl Doménez. Y a la batería, Samuel García. José Luis Calvo. Bueno, somos la Big Bang de la Unión Musical Porteña, y bueno, os dejamos con este tema, que es de Chuclido tequila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!